Te perdí Con mi fuerza el universo Escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me sentí Por el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Y aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón por siempre te esperaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido Convertido En ti Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido En ti En ti Wow ¡Wow!